Vamos Tati Despacito llegamos Dale que llegas Llegamos Dale Pato por favor Uy loco Pato Pato Vamos Pato Firmalo Firmalo Si subió un cambio Para la chica tus al facebook Dale Pato Que vas a mi por ahora Pato Para la chica al facebook dale Pato Aaaaaaaaa Que paso Vamos arriba Vamos a ver si sabes que hay de joder hoy Ya vinieron para el cambio mas chico Va a comprar una bici y te la llevo arriba del barco Dale Pato Dale Dale Que? Ahí hay algo quieren ver que carajo eh? Lo ha matado subido ahí un pedo No puedo cobrar un poco Dale Dale Uy boludo esta en el mismo lugar todavía Uy boludo esta en el mismo lugar todavía Uy boludo esta en el mismo lugar todavía